pues amigos que les parece me encontraba grabando un vídeo para poder agarrar y subirlo a las redes sociales donde yo pudiera transmitirle algo de información que quería compartir más embargo bueno aunque el clima estaba prometiendo que se vendió un poco de agua no pensé que fuera tan pronto aquí ustedes podrán apreciar como al fondo se ve que allá tenemos que es una zona donde la lluvia no está afectando pero qué tal aquí la tenemos con ganas en esta parte bueno pues aquí si pagamos el agua potable para eso miren nada más como nos cae aquí si está con ganas me dejó atrapado este clima ahora para salir de aquí me pasaría un buen rato ya que el agua no promete irse muy pronto bueno pues miren nada más agüita agüita que tenemos en este lugar bendito dios muchos lugares carecen de este vital líquido y miren en cuernabaca la ciudad de la eterna primavera pues ya empieza también de repente a padecer estos efectos de la sequía de todo lo que se está perjudicando el medio ambiente pero hacia embargo aquí estamos siendo bendecidos amigos es un regalo para ustedes